¿Qué pasa con el 12? ¡Estamos cambiando para estar más cerca de ti! Descubre cómo todo lo que has querido ver está en TV12. La risa, el llanto, la emoción, los deportes, las noticias. Lo vas a encontrar aquí. En TV12 estamos cambiando para estar más cerca de ti. En TV12 estamos cambiando para estar más cerca de ti. Falta poco, no te lo pierdas. Debes estar pendiente, porque ya falta muy poco para el lunes 28, cuando TV12 cambia para estar más cerca de ti. ¡No te lo puedes perder!